A mí me sorprende que el CIS no haya preguntado por cómo valora la ciudadanía española la transparencia de los datos que nos da el gobierno, qué credibilidad le damos y eso sí que me encantaría saber cuál es el resultado real de la opinión pública española porque lo decía aquí hace unos programas, vamos a tener que dejar de mirar el dato de fallecidos porque no nos va a servir para monitorizar la pandemia, vamos a tener que dejar también de mirar el dato de los contagios diarios porque cuando empiece a haber test rápidos en España que por supuesto llevamos cinco semanas pidiéndolos y todavía no son una realidad pero cuando empiece a haberlos va a aumentar los contagios diarios porque se van a salir todos esos contagios de los asintomáticos que a día de hoy no se hacen la prueba y nos vamos a tener que centrar en los datos de UCI y urgencias que son realmente los importantes donde vemos realmente la gravedad del virus, donde nuestros hospitales están o no saturados. A mí me parece, vamos, muy necesario contabilizar los fallecidos de forma real, los ancianos, todos los que han perdido un familiar durante los últimos meses están con esa duda de si ha sido o no por COVID-19. Recordemos que el primer fallecido está contabilizado de febrero, mediados de febrero de este año creo que fue en la comunidad valenciana, no sabemos exactamente. Entonces es fundamental para solucionar un problema tener todos los datos sobre la mesa para poder diseñar la estrategia que nos va a permitir salir de esto. Si tapamos los datos nos estamos haciendo trampas al solitario, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos y no vamos a saber diseñar las medidas para el día de mañana.